Buena suerte, si no hay que decirte, es mi amor Si no hay poder, de mi hogar, no me podrás disponer Seguro que tu volverás, volverás, volverás Si no volverás, volverás, volverás Seguro que tu volverás, volverás De mi lado, la vida final, seguro que tu volverás Seguro que tu volverás, volverás Y de mi lado, de mi lado, de mi lado Arriba, arriba, arriba chicos Es un placer poder estar conmigo No viste llorando pidiendo perdón A su cabina la fe se cae No viste conmigo, no viste conmigo No viste conmigo pidiendo perdón No viste conmigo, no viste conmigo 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 Porque brinda mi amor Arriba mi abierto Yo no encuentro amor en casa Y no me voy a cascar la luna Y no me voy a pasar Y no me voy a pasar Voy a deboir un mar y mar Y no estaré en la lugar Olvidar lo que pasó Dejarla pasarla Y hacer que cambiar vida Que yo no encuentro amor en casa Y no estaré en la lugar Y no estaré en la lugar Y no estaré en la lugar Buenas noches, buenas noches Es un placer poder estar con todos ustedes